Hola amigos de mi canal Quiero Saberlo. Hoy quiero contarles una triste noticia. Nada menos que la mayor catástrofe naval española en tiempos de paz que rectifica muchas leyendas sobre la tragedia. Se trata del trasatlántico Balvanera. Después de casi un siglo del trágico naufragio del trasatlántico Balvanera, el mayor desastre naval español en tiempos de paz, su desaparición en aguas caribeñas, con 488 personas a bordo, continúa encerrando incógnitas. Aquel martes 9 de septiembre de comienzos de siglo, la vida de cientos de canarios se vio truncada por la desgracia. Todo comenzó un mes antes. El 10 de agosto, y después de varios aplazamientos, el vapor Balvanera zarpó de Barceloncia. Dos días antes, la inspección de inmigración había hecho un exhaustivo reconocimiento de los medios de salvamento del buque. Los anuncios publicitarios resaltan el servicio inmejorable y los precios altamente económicos que ofrecía la naviedra Piñillos Izquierdo y Cía. Propietaria del crucero. Un día después de salir de Barcelona, hizo escala en Valencia, y el día 13 entró en Málaga, donde embarcó un cargamento de aceitunas, frutos secos y vino. Al atardecer de ese mismo día, marchó rumbo a Cádiz y el día 17 arribó a Gran Canaria. Embarcaron 251 pasajeros, otras fuentes cifran que fueron 259. Al menos 10 procedían de las Palmas de Gran Canaria, 28 de Telde, 13 de Santa Brígida, 23 de la Vega de San Mateo, 18 de Arucas, 27 de Terror, 12 de Valsequillo, 8 de Valle Seco y 3 de Tejeda. El 18 de agosto otros 212 nuevos pasajeros subieron a bordo en Santa Cruz de Tenerife. En aguas de la Bahía Tinerfeña también repostó carbón, agua y víveres frescos. Su llegada a la isla fue anunciada a bombo y platillo. Moderno y rápido El periódico tinerfeño La Prensa publicó el 24 de junio, más de 15 días antes de su escala, el siguiente anuncio. El moderno y rápido vapor de dos hélices y 8.000 toneladas balvanera, pasará por este puerto con destino a los de Santiago de Cuba y La Habana en la primera quincena de julio próximo, admitiendo pasajeros y carga, debiendo dirigirse las solicitudes de hueco con la oportunidad de vida, a la gente de la compañía en esta plaza. Antes de cruzar el Atlántico, el día 21 del mismo mes, 106 emigrantes más se unieron al pasaje en Santa Cruz de la Palma. Este sería el último puerto de escala del crucero en España. Cuentan las crónicas que al girar la cadena del ancla en el puerto palmero, la perdió. Una señal considerada de mal agüero por los marineros de la época. La mayoría de los pasajeros eran personas humildes que emigraban en busca de un futuro mejor que no les brindaba canarias, abrumadas por las dificultades de una época de miseria y escasez. En total, viajaban 1.236 personas, entre pasaje y tripulación. Se considera que podrían viajar entre 1.700 y 2.000 personas, entre pasajeros, tripulantes, polizones y los famosos quintos, es decir, soldados que viajaban identificados con un número. A bordo incluso iba una mujer francesa, pero el 90% era de origen canario procedentes de todas las islas. Por delante quedaban múltiples escalas y vicisitudes por el mal tiempo. Eran los tiempos de la desgraciada gripe española o Spanish Flea como la bautizaron los países anglosajones, y en los puertos de destino de los emigrantes españoles, como en los de Cuba, se tomaban medidas sanitarias para evitar la expansión de la epidemia. Tras atracar primero en San Juan de Puerto Rico, el barco se dirigió a Santiago de Cuba, a donde recalaría el 5 de septiembre. Allí se quedaron en tierra 742 afortunados. Entre estos pasajeros, 27 vecinos de terror. Muchos, relata Julio González Padrón, se despistaron o se fueron a tomar ron y no llegaron a coger el barco. Los emigrantes iban a Cuba a buscar trabajo y eso pudo explicar el desembarco masivo en Santiago de Cuba sin esperar a llegar a su destino final, la Habana. Las 488 personas restantes que si embarcaron rumbo al puerto de la Habana jamás volverían a tierra. El 9 de septiembre, el capitán del Balvanera solicitaba la entrada a la Habana, pero la respuesta que recibió fue que estaba cerrado por un ciclón. El trasatlántico se fue a pique en medio del viento huracanado a una velocidad que aún hoy sigue siendo un enigma. La maniobra del capitán fue un poco extraña, incomprensible, la menos adecuada. Tomó rumbo norte, giró hacia el vórtice del ciclón, destaca el marino mercante. De hecho, se cerraron todos los portillos de temporal, ventanas, a excepción de uno. Un vez que en aguas de la Habana le dijeron que corriera el temporal fuera, expresión que significaba que no podía atracar, el barco se quedó sin máquinas y sin gobierno. Tras maniobrar, el buque embarrancó en las arenas movedizas de la costa cubana, en una zona muy próxima a Florida. Zozobró y se escoró sobre el costado de Estribor y fue cubierto por las olas embravecidas. El hundimiento fue cuestión de minutos. Ni se pudieron sacar los botes salvavidas ni pedir socorro. Prueba de ello es que ni siquiera dio tiempo a sacar los botes salvavidas ni pidió socorro. Perecieron todos. Al menos 408 eran canarios. Al día siguiente, el 10 de septiembre, no se halló rastro del crucero ni de los viajeros. No fue hasta el día 23 cuando se supo en Canarias que estaba hundido. El día 20 a ese mismo mes, transcurridos 10 días desde la desaparición, el periódico diario de Las Palmas publicó un comunicado en los siguientes términos. El vapor balvanera, perdido. De Cádiz comunican que allí circulan insistentes rumores de que el vapor balvanera de la compañía Piñillos naufragó en la travesía de Puerto Rico a la Habana. La ansiedad es muy grande por conocer noticias. Se recuerda que el balvanera no traía en ese viaje ni al capitán ni al médico que llevaba cuando trajo en julio pasado los enfermos de gripe. Hacemos votos porque no se confirme la fatal noticia. El 22 de septiembre, un telegrama recibido en Tenerife procedente de la Habana desmentía la desaparición del barco. Pero antes de cerrar la edición confirmaba su pérdida y que a unas 30 millas de cayó hueso, un grupo de buzos lo había localizado. Añadía. No hay vestigio de sus 400 pasajeros. En los años 60, recuerda el experto en esta catástrofe, un buzo americano, especialista en rescatar objetos de los pecios, encontró en su segunda inmersión un portillo medio abierto. Entró en un camarote y vio flotando el cadáver de un niño con algo de ropa. Juró que nunca más volvería a ese pecio. Todos los cuerpos están dentro de los camarotes porque el barco está completamente cerrado, lo que descarta, en su opinión, que fueran devorados por los tiburones y las barracudas, muy presentes en esas aguas. Si el Balvanera hubiese sido inglés las cosas habrían sido distintas. En marea vacía se ve la popa del barco. Inglaterra no habría permitido que a sólo 12 de metros de profundidad, que tiras una piedra y llega, los cuerpos se pudrieran allí. Eso fue una vergüenza nacional. No sacarlo en aquel tiempo habla de la poca importancia que tenía España en el mundo. Si hubiese sido un barco inglés, hubieran sacado hasta el último cuerpo y los estaríamos recordando todos los años, como el Titanic, la menta. El Balvanera era un crucero en el que también viajaban clientes VIP. En la zona de emigrantes se servía el llamado menú de emigrante que consistía en una comida al día. Por eso los canarios llevaban gofio, higos pasados y pescados seco. Comían en la cubierta en el comedor de emigrantes, relata. En estancias separadas estaban los pasajeros más adinerados que disfrutaban de suculentos menús en sus propios comedores y cubiertas engalanadas. Los canarios llevaban gofio, higos pasados y pescados seco. En la actualidad, su rescate es complejo y costoso, y hasta la fecha los problemas económicos han impedido reflotarlo. En medio del silencio del océano, hundidos en arenas movedizas atestadas de tiburones y barracudas, descansan eternamente cientos de canarios desde hace casi un siglo sin un momento ni efeméride oficial en el archipiélago que honre su memoria. En memoria para todas estas personas que perecieron y en mi lugar compatriotas canarios, dejo unos segundos de silencio en este vídeo, para recordarlos de alguna manera. Descansen en paz.